Shalom amigos, shalom, ¿cómo están todos ustedes? Solamente pocas horas acá en la Tierra de Israel, pocas horas para recibir el Día Madín, el Día del Juicio, o el Año Nuevo también, que sea para todos un año de bondad, de brajar, de acercamiento al Creador, de volver a nuestra fuente, de temer al Creador, de saber que cada cosa que hacemos pensarla, cada cosa que hacemos, que no sea cosa de nuestros compañeros. Tratemos de construir, no solamente un año nuevo, un año mejor. Seguimos con el Jefe Zahín, ahora nos habla, en el capítulo 4, sobre la fuerza que tiene la Yonara. La fuerza que tiene. ¿Quién grande es la fuerza? Es tan fuerte, tan fuerte, tanta la fuerza que tiene la Yonara, que pesa lo mismo que los tres pecados más grandes que existen en el mundo. Como está escrito en la Yonara, en el Talmud, en el Tratado de Arjim, y en el Midrash, Sohar Tov, Tan a de ver a Bishmael, Estudiaron en la Yeshiva de a Bishmael, Todo el que habla, la Yonara, el pecado es tan grande, como el pecado que tiene el que comete los tres pecados grandes que existen en el mundo. Abodázarás, Doratría, Giluía de la Dios, Relaciones prohibidas, Y Jefe Jú también, Derramamiento de sangre, Está escrito, Dice así que está escrito, En el caso, De la Yonara, En el Sefal Teilin, La Yonara Bet Gedolot, Una, una, una lengua, Que habla cosas grandes, Y, ahora vamos a comparar, En los otros tres pecados, También trae un lenguaje parecido, Y de ahí, Los Hachamín, Hacen una igualdad, Entre los tres pecados, Y el Ayonara, En la Bodázará, En la Bodázará, En la Bodázaría, Está escrito, En el Sefal Shemot, También habla de un pecado grande, Un pedido, En la Bodázaría, En la Bodázaría, En la Bodázaría, En la Bodázaría, Está escrito, En el Sefal Borejit, De Ech, Eze, Ara, Gdolá, Zot, ¿Cómo es que hizo, Este mal tan grande? Pues se explicó, También, En el derramamiento de sangre, Está escrito, En el Sefal Borejit, Cuando fue el tema de Cain, Yabeh, Gdolá, Bonó, Minzo, Minzo, Que es más grande, El pecado, Que el castigo, Vale o de ajá, Toda esta relación, Va a mostrarnos, ¿Qué nos quiere mostrar? Que el Lashonará, Que el Lashonará, Es más grave, Que estos tres pecados, Dabarajer, Dice, Procide el Jafi Saim, Diciendo, Dice, Por ejemplo, En el caso de Shefikutamim, Que es el caso de una persona, Yabeh, No mata a otra, Cuando una persona, Mata a otra, ¿Qué mata? Mata a la persona, Mata a una persona, Mata a una persona, En cambio, Mata a tres personas, ¿Cómo es esto? Amezaper, El que habla, Va a tener una condena, El que recibe, El que escucha, También, Y, De animar a la, Sobre la persona, A la que están hablando, Tres personas mueren, En el caso de la llanará, El que habla, El que escucha, Y la persona, A la que están hablando, Y a veces preguntamos, La Lenu, ¿Qué pasa? Una persona, A la que hablan de él, ¿Qué culpa tiene? Normalmente, Normalmente, Si hablan de él, Normalmente, Si hablan de él, Es porque esta persona, Promueve, Esta persona ayuda, A que vayan a hablar de él, Una persona, Quiere ser famosa, La persona, Todo el mundo habla de él, ¿Por qué? Porque esta persona, Es famosa, Se hace ver, El hacerse ver, Provoca que hablen de él, Una persona recatada, Que está dentro de su, Está en su interior, Se reserva, Es callada, No se mete con la gente, Esta persona, ¿Para qué van a hablar de él? Es como cuando, Lo hablen un terrorista, Quiere hacer un atentado, ¿Dónde hacer un atentado? Hacer un atentado, En un pueblito, De gente pobre, Que no vive nadie, No, Lo hace en una ciudad, Grande, Que está bien protegida, Que está bien, Promocionada, Que cuando pasa algo en esa ciudad, Todo el mundo se va a enterar, Ellos quieren ser populares, No, Les interesa hacer un atentado, Y que nadie se entere del atentado, Entonces, Cuando una persona, Es recatada, Cuando una persona, No se hace ver, Es más difícil que hablen de él, Y, Lo hablen, Que no, Ya hablan mal de una persona, Es porque esta persona, Puede ser, No siempre, Puede ser que esta persona, Colabore, Para que hablan de él, Entonces, ¿De dónde? Pregunta el Jaén, Jaén, ¿De dónde aprendemos esto? ¿De dónde aprendemos, Que mueren tres personas? Lo aprendemos, De la época de Doeg, Doeg, ¿De dónde aprendemos, De la época de Doeg, De la época de Doeg, Bayamos Shaul, Y murió Shaul, De Ajimele, Yenimar Alar, Y Ajimele, Que, De la persona, De la que hablaron, Está escrito, También en ese pollo, En, Motamut Ajimele, Y modir, Morirá Ajimele, Y Doeg, Y Amaró, Y Doeg, Que fue el que habló, Yenitrán Minaolán, Que fue arrancado del mundo, Yenemar, Gam, El, Iptaz, Ha, Danesa, Desapareció para siempre, Mina, Min, Haia Olán, Desapareció de la vida del mundo, Y pregunta el Jafez Jaín, O mi Garando, ¿Y quién provocó todo esto? Simplemente la sonora, Y está escrito en el cifre, En la playa de Barín, Mejena Amrube Arjin, Por lo que está escrito también, En la Guimará, En el, En el, En el tratado de Arjin, En el Mibar, A Koshu Anhu, Le dice, No le dice, No le sacó el Koshu, Le dice, En la Torah nos dice, Que, Nuestros padres, Nuestros padres, Probaron a Koshu, Probaron a Koshu, Molestaron a Koshu, Diez veces, Y de todas esas veces, En ninguna, Hubo un castigo, Fulminante, Un castigo inmediato, En ninguna, Únicamente cuando hablaron a la Yonara, Yenemar, Como está escrito, En el tepe Banibar, Bayanusu, O ti, ¿Sí? Es el planín, Ahí habla Koshu, Dice, Y me probaron, Diez veces, Y no me escucharon, Y está escrito después, Lo molestaron a Koshu, Con sus palabras, Eso nos viene a enseñar, Que la Yonara, Fue lo que, Provocó, El castigo, En el Midrash, En el, 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 Yerushalmi, En el, 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 En la época de Ajar, Un rey que fue para Israel, Muy, Pero muy, Una época muy mala para el pueblo de Israel, Aj, Yayú, Obdimagodazara, Aunque ellos, Ellos eran idólatras, De ahí vemos que tan malo era para el pueblo de Israel, Este rey, Que él promovía la idolatría, Aunque ellos eran idólatras, Hay unos, Himbe Amilhamot, En las guerras ganaban, ¿Cómo puede ser esto? Salían a la guerra, Y a Koshor Hu les daba, Les dejaba vencer en las guerras, ¿Cómo podía salir? No les dejaba vencer, Los hacía vencer en la guerra Koshor Hu, Y eran idólatras, Hacían la, Hacían idolatría, ¿Cómo puede ser que a Koshor Hu, A pesar de ser idólatras, Los hacía ganar en la guerra? Contesta el alemará, De Pene, Yelóiá va en la yonara, Entre ellos no había la yonara, El pueblo era un pueblo unido, Se querían unos a los otros, Y el hecho de quererse unos a los otros, Hace que a Koshor Hu les dé aflajar, Desde, 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 Desde éxito, En determinadas cosas, De Arrayá, Y la prueba de todo esto, Yelói, Yinoet Obadia, No acusaron a Obadia, Que Obadia hizo algo, Contra, Lo que, Lo que, Las órdenes del rey, Él escondió, Cien profetas, En dos cuevas, De Logila Adán, Seyesh, Naví de Israel, Mibirti Eliáu, El yonabí, Él pensaba, Que era el único profeta, Que había quedado en Israel, Y nadie, Nadie salió en contra, Nadie fue decir, Ni al rey, Que habían, Que estaban, Escondidos, Cien profetas, Nadie le fue decir, El yonabí, ¿Cuál es la prueba de todo? Está escrito, Está escrito, Aní, Yo quedé como único profeta, Decía Eliáu, De ahí, Entendemos que él, Que nadie sabía, Que los otros cien profetas, Estaban escondidos, No que nadie sabía, Nadie sabía, En las altas esferas, En el pueblo, La gente sí sabía, Pero nadie hablaba, Y eso es una, Una categoría, De que nadie, Iba con chismos, Está escrito ahí, Que todo el mundo sabía, Que estaban escondidos, Estos cien profetas, ¿Quién no sabía? Eliáu no sabía, El rey no sabía, Y por eso, No lo castigaron, No lo, No lo, No lo acusaron a Ovadia, Que fue que los escondió, Y tampoco nadie lo castigó, No solamente que no lo acusaron a Ovadia, Sino que todo el pueblo le daba a Ovadia, Comida para los profetas, Dice acá, Que no, Ni, Le Ovadia, Le calquelan, Le he mumayim, Le daban pan y agua, Para que le alimenten a los profetas, Mejen cataba zamak, Y así está escrito en otros sefarín, Sobre esto, Y qué pasaba en la época de Shaul, En la época de Shaul pasaba al revés, Que hay huben en delatoria, Entre ellos había delatores, Gente que hacía, Que se ocupaba, Exclusivamente, De contar cosas sobre los demás, Que mo doek, Doek, Ya hablamos de doek recién, Be asifim, Ak, Che lo ayubahem a Bodá Sará, Que mo vive a Ahab, No había Bodá Sará, Todos eran, Fuertes en Torah, Había tinocos, Chicos que iban al Heider, Chiquitos, Que ellos sabían explicar, De cuarenta y nueve formas, La Torah, Y sin embargo, Cuando iban a la guerra perdían, ¿Por qué perdían? Porque Akashor Hu odia, Odia, El ayonará, De la Kirú, Es algo que Akashor Hu no quiere, Ya que hablamos de todo esto, Y hablamos de la gravedad, De, Lo que es el ayonará, Que está frente a las, A las, A los pecados más graves, Ya que estamos ahora tan cerca de Akashor Hu, Vamos a contar algo que pasó una vez, Con el Raúl Silvestre, Una pareja fue a verlos, Fue a verlos, Y, Fueron con una queja, Un hijo se fue por el mal camino, Nosotros somos, Aratín, Somos Haradín, Somos, Cumplimos la Torah, Cumplimos toda la Torah, Y como un hijo se nos va por el mal camino, ¿Cómo puede ser? Le dijeron al Bar, Nosotros hicimos un, Un balance, Estamos viendo, Que nosotros estamos bien, No sabemos por qué pasó esto, Cumplimos, Todos los procesos que pudimos, ¿Por qué a nosotros nos pasa esto? El Raúl le preguntó, Ustedes piensan que, Solamente se castiga por los tres pecados, Por idolatría, Por, Derramamiento de sangre, Y por relaciones prohibidas, Por esos tres pecados se castiga, No hay otros pecados, ¿Cómo es el balance que ustedes hicieron? ¿Hasta dónde llegó? ¿Qué profundidad tiene? Y ya vimos, La Yonara está frente a los tres, Y la Yonara es algo tan común, Pero la intención, La intención de Raúl venía a otra cosa, Raúl pensó sobre algo, Y estaba casi seguro que, Ese era el motivo, Entonces, Les contó una historia, Sobre el Capistein, Les contó, Quiso mostrarles, Que no solamente lo que yo veo, Lo que yo sé que es un pecado, Es un pecado, Hay cosas que también hay que tener en cuenta, Puede ser que no venga a nosotros, Este mismo caso, Seguro que no viene a nosotros, Pero puede, Podemos de ahí aprender, Que hay otras cosas, Que tenemos que saber, Dijo el Jefez Caín, Que vio, Una casa que tenía un cuarto especial, En la época, En la época antigua, Que no existía todavía el baño, Había un cuarto, Que tenía un agujero, Y todas las necesidades, Toda la basura, Toda se tiraba ahí, Y se tapaba con la silla, Ahora, ¿Qué pasa? El olor, El olor, El olor de la, De las necesidades, Todo, Inundaba el cuarto, El cuarto quedaba inundado, Con ese olor, ¿Y cuál era el problema ahí? Ese cuarto, Estaba lleno de libros, Libro sagrado, Libro de Torá, Entonces, El Jefez Caín, Agarró y le leyó, Le leyó al dueño, Un versículo, Que dice, Despreciaste, Una cosa que le apoyó, Y el hombre, Aceptó, Aceptó, Reconoció, Que había hecho mal, Y le contó, El Jefez Caín, Ahora entiendo, ¿Por qué? Un hijo se fue por el mal camino, Un hijo se me fue por el mal camino, Y fue despreciado, ¿Por qué? Porque yo desprecié la Torá, Ahora mi hijo es despreciado, De los ojos de la gente, Y le preguntó, Y le preguntó a la pareja, ¿Acaso ustedes cambian los pañales? En un cuarto que hay libros, Los pañales de su hijo, ¿Dónde los cambian? Es normal, La gente cambia los pañales en cualquier lado, Y nadie se pica, ¿Qué? ¿Qué problema cambiar un pañal? Tenemos toallitas, Estamos todos, Todos muy higiénicos, Y el olor, Ese olor del bebé, Va a los libros, Los libros son algo sagrado, Entonces le preguntó, En un cuarto donde hay libros sagrados, Eso se llama despreciar algo santo, Y si ustedes hacen una cosa así, Están despreciando a Coyarjó, Dijo el traducirlo, Desde luego que hay una diferencia, Entre un algo que era fijo, Un lugar donde se hacían las necesidades continuamente, Y ese olor está siempre ahí, Es muy diferente, A lo que podemos entender, Cómo cambiar un pañal, Que es una cosa de un minuto, Y enseguida el olor se va, Pero de todas formas, De todas formas, El olor sirve el tendisco, Esto se llama despreciar algo sagrado, Y es algo que todos tenemos que cuidarnos, Y es muy común, Que las señoras a veces no saben, O no piensan que es un problema, Y es algo muy importante, De lo que tenemos que cuidarnos, Ahora ya muy cerca, La Rosh Hashanah, Es mi deseo, Que todos tengamos un año bueno, Que seamos todos inscritos en el libro de la vida, Que podamos seguir, Difundiendo la Torah, Difundiendo la sabiduría, De nuestros, De nuestros jajamim, Y desearles que ustedes, De Shabbat Shalom, Que estén ustedes muy bien, Artyom, Artyom.